Música Avanzas dos de micha Si no no, desentendido Y res tío, bienvenido Al monte Haya San Buenos días Estamos de camino a la montaña más alta de Corea del Sur que es el monte Haya San que es el volcán principal de la Ia de Chechu Y nada Son las ocho y media, empezamos a andar y nos quedan El camino A ver, no lo diré El camino no es muy duro, porque ya veis que lo tienen muy cuidado con escaleras y tal Pero es extremadamente largo O sea, subes Pesa unos 2000 metros que es lo que mide el el volcán pero andas durante cuatro horas y media ida y cuatro horas y media vueltas es decir, nueve horas de trail Keep all your game As and lost As and lost It's all the same As and lost As and lost Keep all your game As and lost As and lost As and lost As and lost Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. So good. Gracias. Gracias. Y... 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 Mira, mira, mira Tranquil, es un bicho Aquest no, no sé ¿Sabes lo que dices? Estás todo arreo Y la babú Uh, un otro copa inteligente, chaval Eso hace magia Esto hace magia